Al fin y al cabo la clave del éxito siempre es la unión, que haya buena armonía, que remamos y rememos para el mismo sitio, que al fin y al cabo es el bienestar de nuestro municipio y la valoración que hago es positiva y creo que va a ser mejor todavía en lo que resta.